Merva presenta la sección salud Por lo general cuando existe un aumento o pérdida de peso abrupto o incluso en la misma etapa de crecimiento en los adolescentes se producen esas molestas líneas visibles en la piel a las que popularmente conocemos como estrías o rayas de tigre pero qué son estas marcas es una cicatriz por debajo de la piel porque no es a nivel de la epidermis sino que es a nivel de la dermis donde están las fibras elásticas de colágeno entonces estas fibras se rompen por eso primero se ponen como moradas o rojitas y posteriormente se ponen blancas es que lo que sucede bueno el cuerpo tiene una capacidad de regenerar prácticamente todos los tejidos pero no necesariamente todos los tejidos que regenera van a tener las características del tejido original como se producen dependiendo de la cantidad de fibras elásticas que usted tenga en su piel su piel va a tener esta capacidad de estirarse eso es como cuando se tiene una prenda elástica o un elástico como tal el elástico sólo empieza a estirar y él se dice dice y llega un punto en el que se rompe lo mismo pasa con la piel en la mayoría de los casos la predisposición de la piel para sufrir de estrías es hereditaria y en este caso es difícil evitarlas por completo pero si se pueden tomar medidas para retrasar su aparición o incluso atenuar su apariencia por ejemplo hay tres puntos claves tomar mucha agua buena alimentación mantener siempre hidratada la piel si ya las estrías aparecieron tome en cuenta los siguientes aspectos lo que se utiliza lo que se recomienda son cremas que tengan ácido hialurónico o cremas hidratantes que lo que hagan es pues darle un poquito más de elasticidad a la piel para tratar de evitarlo verdad hay cremas antiestrías que están a base o tienen un componente de aceite de karité que funciona bastante bien como hidratante entonces como que es un coadyuvante no siempre funciona pero puede funcionar y cuando ya empezaron a aparecer pero tienen que estar rojas o moraditas todavía no es cuando uno tiene chance de hacer algo diferentes opciones de tratamiento que nosotros hacemos con láser etcétera otras cosas para tratar de reducir el tamaño de la estría las estrías pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo donde se haya estirado la piel pero son más frecuentes en las zonas que suelen almacenar grasa antes de tomar la decisión de someterse a un tratamiento estético para reducirlas o aplicar algún producto recuerde consultar a su especialista de confianza con información de paula brenes salud y alternativas